¡In por culo rayo! Yo también. Nos vemos en el depósito de agua. ¡In por culo! ¡Qué tortura, eh! Va a ser otra zona oscura. ¡In por culo! 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 Puntos gratis. Puntos gratis. Puntos gratis. Puntos gratis. Puntos gratis. Puntos gratis. Aún no lo he decidido. Si miras, se te saldrán los ojos de las órbitas. Si peleas, te los sacará la peña. Nunca te había visto por aquí. ¿Quién te manda? Para el carro, Roy. Hayden, es de confianza. ¿Y tú cómo sabes mi nombre? Conozco bien la ciudad y sus entes. Me llamo Ciro. Ciro, el cobardica. ¿Quieres que te vea otra paliza? ¿Te gustó la de la última vez? Tú apúntame para pelear. Gracias, pero ya tengo una. ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? Asesino. Sí, lo que tú digas. ¿Qué tal ese cachivache? No es un cachivache, sino un prototipo. Y no es para ti. Toma esto. Ciro, llévate al asesino a donde te gusta morder el polvo. Nárgate, tío. Has elegido tu bando y no es el nuestro. Empiezo a arrepentirme de esto. Aquí llega el evento inaugural de la velada. En él, los ambicios buscan integrar nuestras filas para demostrar lo que valen. Una batalla capaz y para ganarla hay que terminar en pie. Me atira hacia abajo. Y y ... ... ... ... ... ... ... ... No se arremata nadie. ¡Gracias! 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 F***, vale, no pilles. Ok. Mi padre fue una leyenda, hace mucho. En Carnage Hall, la única arena de verdad en esta ciudad. Pero se la jugaron y mataron a mi hermano. ¿Y lo que buscas es venganza? Sí. A veces siento que es lo único que me queda. ¿Qué coj... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por aquí? ¡Cero! No te levantes. Es Skull Face. Joder, ¿es verdad? ¡Coño! ¡Qué grande es! Tatsuo, ¿dónde está? He oído que tienes un nuevo juguete. ¡No es para ti! Te equivocas. Es mío. Y solo mío. ¿Tantavía falta usar gas? En igualdad de condiciones, ¿eh? La igualdad no es para mí. Jamás. ¡No es para mí! ¡Nunca! ¡Me oyes! ¡Jamás de los jamáses! ¡Eso es! ¡No es para mí! ¡Ich Dios mío! ¡Ya lowest! ¡Veamos de qué más te estáis hecho! ¡Vamos! Otro cero pera gatos que quiere entrar en Carnage Hall. No doy a Basto a patearos el trasero. ¡Vamos a todos hasta los huevos! ¡Putas moscas cojoneras! ¿Has venido a divertirte? Pues... ríete de esto. ¡Aiden! ¡Aiden! ¡Levanta! ¡Se ha cargado el generador! ¡Y han entrado los infectados! ¡Vamos! ¡Levanta! ¡Vamos! Quizá tendremos que haber empezado esto mucho después. Entendido, yo me encargo de los infectados. ¡Ayuda! ¡Encenin tracción recta del circuito! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Lacen en' agón! ¡Felizx 5! ¡Lacen enик! ¡HHHH! ¡Suscríbete! ¡Va a volar! 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 ¿Estás bien? No, creí que la palmaba. Buen trabajo con el generador. ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Pan comido! ¡Ciro! ¿Eres tonto o qué? ¿Qué te tengo dicho de apostar? ¿Eh? ¿Pero? Ni peros ni narices. Cálmate, amigo. No te metas donde no te llaman. ¿Me oyes? Acaba de encender las luces UV, de no ser por él. Deja de provocarme, chaval. No te doy de comer para que acabes en una zanja. Aléjate de mi hijo. ¿Me oyes? Ni te acerques. ¿Cómo está? No lo sé. No tiene buena pinta. Necesito aire fresco. Ven a verme a la azotea, si quieres que te hable de Skull Face. Ok. ¿Qué me da de comer, dice? Mira, ¿quién era ese? ¡Mi padre! ¡Ogar! ¡El ex campeón! Me refiero al zumbado de la máscara. Ah, ese es Skull Face. El nuevo campeón de Carnage Hall. El mundo es un pañuelo. ¿Qué me dices de tu padre? ¿Qué quieres que te diga? Antes solía ser fuerte. Ahora ya no. ¿Por qué? Es un cobarde. No movió un dedo el día que... mataron a mi hermano. ¿Te parece propio de un campeón? Hasta Skull Face haría algo. Háblame de Skull Face. El muy capullo lo tiene todo. Dinero, fama, un arma que te cagas... Y lo que no lo tiene, lo coge. Parece que la tienes envidia.